El descubrimiento de los llamados textos de las pirámides es una de las más singulares historias que ha reparado la criptología. Tuvo dos protagonistas, un guardia de seguridad de la pirámide del faraón, un alz y un chacal. El animal merodeaba en torno a los restos arqueológicos como desafiando al guardia, como invitándole a seguir. Finalmente no tuvo más remedio que hacerlo. El chacal se situó en la pirámide de la pirámide del faraón, un alz y un chacal. Unos metros por delante del egipcio, de vez en cuando giraba su vista para ver si le seguía. Le condujo hasta la cara norte de la pirámide y cuando se encontró allí se introdujo por un pequeño agujero que se abría en la tierra. El guardia penetró como pudo por el mismo agujero. Luego agachado se deslizó por el interior del estrecho pasadizo que se abría a partir de ese punto. Se trataba de un canal que le condujo a una ampliaz a la que estaba completamente a oscuras. Allí el guardia tras rebustar sus pertenencias sacó una linterna e iluminó la estancia. El chacal había desaparecido. Pronto dejó de pensar en lo escurridizo animal. Y no era para menos. El interior de aquellas hadas se encontraba completamente cubierto de esferoblíticos coloreados en turqués el oro. Estábamos a finales del siglo XIX y aquel hallazgo provocó un auténtico ciclón entre los expertos. Hasta entonces se creía que en el interior de las pirámides no había nada escrito. Las polémicas fueron entonces verdaderamente encoradas e impusieron, lógicamente, aquellos que estimaban que dichos escritos tenían que existir. Entre ellos se encontraba Gastón Maspero, a la razón uno de los arqueólogos encargados de los trabajos en la pirámide de Unas. Curiosamente, esta pirámide nunca había llamado la atención de los escritólogos. Sus dimensiones son más que considerables. 57 metros de base y más de 43 de altura, aproximadamente como un edificio de 15 plantas. Tiene 4.500 años de antigüedad y edificó Unas, el último de los faraones de la quinta dinastía. Sin embargo, lo deficiente de su construcción provocó que la pirámide fuera ruinosa ya en tiempos del antiguo Egipto. Hoy ha perdido todo su esplendor. Podría decirse que es poco más que un simple amontonamiento de piedras. Pero en realidad, lo importante es el contenido de los grabados descubiertos por aquel guardia guiado por un chacal. A ese conjunto se le ha llamado los textos de las pirámides y son, por derecho propio, los escritos religiosos más antiguos jamás elaborados por el ser humano en toda su historia. Estos textos, que luego aparecerían en otras pirámides, son algo así como la guía preparatoria para el último viaje del faraón. Están formados por 759 fórmulas mágicas y ahí explican que los dioses de los antiguos egipcios llegaron hasta aquellas tierras desde un remoto lugar del universo. En estos textos se encuentra la primera mención conocida a Oshidi, que además en forma de mito se mencionan numerosas estrellas y postelaciones. De hecho, sirvió para atribuir a los egipcios conocimientos astronómicos mucho antes de lo que suponíamos. Parece que Unas fue el responsable de aquellos textos. El responsable de darle su forma escrita tras inspirarse posiblemente en algunas tradiciones orales. Posteriormente, otros faraones lo hicieron suyos y también los utilizaron en su camino preparatorio hacia el más allá. Pero los textos de las pirámides en de Unas guardan algunas claves todavía si caben más fascinantes. No sólo por el hecho de exponer ciertas tradiciones que entroncarían con el canibalismo como una forma ritual de incorporar a uno mismo las cualidades del portador de la carne, sino por los enigmáticos fragmentos dedicados a la ascensión del faraón. Algunos estudiosos han calificado a Unas como un astronauta. En la llamada declaración número 330, el faraón asegura que ha viajado por los cielos sobre el Sersef, una expresión que se asocia a un misterioso artefacto circular que se colocaba sobre el estandarte de Asiúis, en la ciudad de Kirch, en la misma licópolis de los griegos. Dos declaraciones más adelante, el faraón afirma que ha ascendido a los cielos según destello de fuego y que a bordo de ese mismo rayo regresó a la Tierra. No sabemos qué quiere decir, pero si significa lo que parece, cualquier suposición es límita, incluso la de llamar astronauta al faraón Unas.